¡Quinto grado de secundaria! ¿Y ahora en qué época estamos? No lo sé. Quizá hemos vuelto a 2021. ¿Y el doctor Impositive sigue causando problemas? Creo que mejor les preguntamos a las chicas y los chicos de quinto de secundaria. No sin antes darles la bienvenida a... ¡Aprende en casa para quinto de secundaria! Una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. ¡Hola chicos! Y este programa tratará sobre... ¡Ciencias sociales! Mario, ¿de verdad estaremos en el 2021? Mejor hagamos una reunión de equipo con la promoción. Entonces, ¿estamos en el 2021? Pero, ¿el doctor Impositive sigue creando problemas? ¿Y no contento con llevarse el reloj y luego la laptop ahora tiene un USB en el que ha guardado toda la información de Aprendo en Casa? ¿Y todavía no sabemos cómo protegernos de sus ataques y de la inseguridad que nos hace vivir? Gracias por la información, amigas y amigos. Esto de ir viajando en el tiempo puede ser un poco confuso. Cuéntenos algo más. ¿Ustedes también perciben inseguridad en el lugar donde viven? Y si es así, ¿qué hechos delictivos son frecuentes? Hola, soy Matías. En mi localidad, las noticias de la televisión siempre reportan situaciones de hurto de cartera, de dinero y celular, que se presentan en diversos puntos de la ciudad. Ya no es seguro caminar por los lugares comerciales o salir de noche. Hace poco me informaron que la policía detuvo un individuo que robó más de 11 celulares en dos horas. Un hecho delictivo que esperamos se controle en una de las ciudades de la región Pomo es el surgimiento de bandas organizadas de asfaltantes, las cuales operan usando armas de fuego, participan en distintos actos delictivos, asesinatos, secuestros, entre otros, y pueden llegar a controlar ciertos espacios. Definitivamente hay inseguridad en distintos lugares del país. ¿Y qué acciones desarrollan las autoridades de tu ciudad para enfrentar los hechos delictivos? En primera instancia, el alcalde de la Municipalidad Provincial dio a conocer el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, ya que toda acción por implementar debe responder a un diagnóstico de la realidad y propuestas de mejora. De esta manera, la sociedad civil puede hacer el seguimiento de cómo se están enfrentando a los hechos delictivos en la región. En mi ciudad han puesto cámaras de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos donde se han registrado la mayor cantidad de robos. Estas están conectadas al centro de monitoreo del personal de serenazo para una rápida acción. Pero también hay gente malintencionada que dañan las cámaras, lo cual ocasiona gastos al municipio en perjuicio de la población. El alcalde de mi ciudad ha llamado a la Policía Nacional y están haciendo patrullaje nocturno en los lugares donde hay mayor delincuencia. Gracias por sus aportes, chicas y chicos. El aumento de actos delictivos y la percepción generalizada de inseguridad son elementos claves que las autoridades locales se esfuerzan por atender, a fin de mejorar la convivencia. Por otro lado, como ciudadanos informados y gestores de nuestra propia seguridad, nuestra participación también es importante. ¿Y cómo nos hemos organizado para participar? Hechos, compañera. Necesitamos investigar los hechos delictivos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Creo que podemos enfocarnos en las medidas que han tomado las municipalidades en los últimos años. ¿Qué te parece? Me parece genial. Llamemos al profesor Iván Figueroa y revisemos juntos los datos que tenemos sobre seguridad ciudadana. Estos son datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, referidos a la seguridad ciudadana en el país para el periodo de noviembre de 2020 a abril de 2021. Es decir, estos datos son actuales. Hola, Romina y Mario. Hola, promoción del Bicentenario. Hola, profesor Iván. Gracias por acompañarnos en el programa. Es un gusto estar en Aprendo en Casa. Como decía Mario, son datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y son actuales. En el último semestre, noviembre de 2020, abril de 2021, a nivel nacional urbano, se observa que el hecho delictivo que más afecta a la población de 15 y más años de edad es el robo de dinero, cartera, celular. Estas acciones delictivas atentan contra la seguridad física y emocional de jóvenes y adultos. La investigadora Lidia Arbaiza y otros investigadores de la Universidad ESAM plantean que las situaciones de inseguridad impactan negativamente en la sociedad y en la economía. También, desalienta la inversión y motiva el uso de recursos públicos para combatirla. Por ello, es deber del Estado implementar acciones que favorezcan la protección de la ciudadanía frente a la delincuencia y permitan reducir el índice de criminalidad. Acciones que van desde las preventivas hasta las sancionadoras. Dentro de estas acciones, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, son las primeras en gestionar la seguridad ciudadana en concordancia con el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. En materia de seguridad ciudadana, las funciones de las municipalidades se encuentran reguladas por diversas normas. Revisemos las principales. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 Aprobado por Decreto Supremo número 013-2019-IN Este plan constituye el principal instrumento de gestión del Estado. Orienta la implementación de la política pública para fortalecer la seguridad de la población. Prevé como uno de los objetivos estratégicos la promoción de espacios públicos, libres de hurto y robo, así como la alineación de los planes de acción regionales, provinciales y distritales en seguridad ciudadana con el presente documento. Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento Esta ley establece las funciones de los comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana para atender y hacer frente a los problemas de seguridad ciudadana dentro de su jurisdicción. Ley 27972 Ley orgánica de municipalidades En su artículo 85, esta ley establece las funciones específicas en seguridad ciudadana. A nivel de municipalidades provinciales, refiere establecer un sistema de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y de la Policía Nacional. Y normal el establecimiento de los servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares de nivel distrital o de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley. En el mismo artículo se mencionan las funciones específicas de las municipalidades distritales. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente. Así es, Romina. De acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva. Ley 31.297 Ley de servicio de serenazgo municipal Esta ley establece el marco normativo que regula las funciones, las competencias, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, la capacitación y el régimen laboral del servicio de serenazgo municipal. Como parte del servicio de seguridad ciudadana que brindan las municipalidades. Si existe todo este marco legal para implementar medidas de seguridad ciudadana, entonces no entiendo por qué aún hay tantos delitos y tan alta percepción de inseguridad. Creo que necesitamos saber cómo pasamos de estas regulaciones, normas y leyes a la práctica de la seguridad. Y para adentrarnos en el tema, he invitado a alguien que se ha dedicado a cuidarnos. ¿A quién? Hola a todas y a todos. Hola, Yanapacuc. Gracias por venir al programa. Cuéntanos, ¿de dónde salen todas estas facultades otorgadas a los gobiernos locales? Estas tienen su origen en nuestra constitución política vigente, que en el artículo 197 expresa lo siguiente. Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú conforme a ley. ¿Nos estás diciendo entonces que son las municipalidades las instituciones básicas de administración de nuestro territorio y el primer espacio de participación ciudadana vecinal frente a temas de asuntos públicos como la seguridad ciudadana? Exactamente. Y para comprender mejor cómo se ha venido gestionando el problema de inseguridad ciudadana desde las municipalidades, demos una mirada a los últimos 20 años del siglo XX. Para conocer qué hicieron las municipalidades urbanas para enfrentar la inseguridad que se vivía en ese momento. ¡Qué buena idea! Porque con ello también podremos ver qué ha cambiado y qué ha permanecido respecto a las acciones y decisiones de las municipalidades ante el problema de inseguridad ciudadana. Seguiremos con el tema luego del corte. ¡Ya volvemos! TV Perú La señal televisiva del IRTP Ahora que estás más tiempo en casa, todo lo podrás hacer tú mismo. Porque con ingenio, habilidad y destreza, Almendra y Joaquín te dan la mejor solución. Joaquín crea a base de madera, un práctico mostrador móvil para tu emprendimiento. Además de muchos consejos útiles, Almendra te enseñará cómo elaborar un original adorno para tu árbol navideño. Un gnomo en Hecho a Mano. Lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde por TV Perú La reactivación del país está en marcha. Por eso, de las dos dosis de la vacuna, yo no me olvido. Usemos siempre dos mascarillas. Abramos ventanas y ventilemos ambientes. Y evitemos reuniones o lugares con mucha gente. No podemos volver al pasado. Protégete y protegerás a los demás. Que la COVID-19 no detenga nuestro futuro. No bajemos la guardia. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Juegan a dos toques porque son una dupla ganadora. Saben cómo entretener e informar del deporte. Y por eso juegan en pared. Con Lucho Trizano y Joana Boloña. La verdadera esencia del deporte. El toque y la combinación perfecta. Jugando en pared. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por TV Perú. En el próximo capítulo de Acceso Público. La información hace la fuerza. Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Quién lo elige? ¿Y qué tienen en común con una productora de cine? Coordina con distintas áreas. Y la idea es tener un éxito de taquilla. Acompaña a Nadia y Tiago a conocer el trabajo que realiza la presidencia del Consejo de Ministros. Qué paja, ha sido bien novedoso el tema de esa entidad, ¿no? Acceso Público. La información hace la fuerza. Sábados, 5 de la tarde. Por TV Perú. A todo el mundo le molesta la pandemia. A mí me encanta. Ojalá que nunca se acabe, ¿no? El labio fisurado y el paladar hendido ponen en riesgo las vidas de miles de mundo. Toma. Operación Sonrisa. Coleta Virtual, 22, 23 y 24 de noviembre. A continuación. Cuerpo Médico. Hola nuevamente. Y si bien no tenemos el reloj para viajar en el tiempo, sí que puedo vestirme como en la década de los 80. Claro. Y así nos ponemos en contexto. En estos años se incrementó la inseguridad, ya que hubo un repliegue policial en las calles. Como lo señala la investigadora Johanna Spinn, la policía tuvo que priorizar otros problemas, como la lucha antisobersiva. Además cerraron varias escuelas de policía. Lo que redujo el número de efectivos de 125 mil a 90 mil. Ante ello, surge como nuevo protagonista el municipio y su principal acción fue crear e implementar un sistema de patrullaje municipal. Este sistema se llama serenazgo. Empecemos por conocer al serenazgo. Los investigadores Carlos Reina y Eduardo Toche señalan que para finales de los 80, los municipios asumieron funciones de cuidado del orden público, formando y equipando cuerpos de vigilantes que rondaban sus jurisdicciones. Inicialmente, aparecieron en los municipios con más recursos de Lima. Para agosto de 1996, en Lima, fueron 20 los distritos que contaban con serenazgo. El número total de efectivos fluctuaba entre 50 y 240. Para conocer el impacto de los planes de seguridad ciudadana desarrollados por las municipalidades entre los últimos años del siglo XX, recurrimos al trabajo presentado por Gino Costa y Carlos Romero. Según estos especialistas, las municipalidades que contaron con mayores recursos pudieron diseñar un sistema de interconexión con la Policía Nacional, lo cual facilitó la colaboración serenazgo-policía. Pero no ocurrió así en los distritos que no cuentan con los recursos suficientes para la implementación logística y de infraestructura. En ellos, la policía tuvo presencia mínima. Los estudios de Gino Costa y Carlos Romero en el 2010 explican que la recuperación del espacio público demanda un ejercicio de autoridad por parte de los alcaldes. Para ello, requieren el respaldo de la fuerza pública. En la medida en que la policía tenía otras preocupaciones y, en última instancia, respondía a las órdenes del gobierno central, los alcaldes debieron constituir sus propios instrumentos de autoridad y lo hicieron reviviendo una vieja institución colonial, la del Sereno, un sistema de patrullaje a pie. Según los datos aportados por Carlos Reina y Eduardo Toche, la percepción de la población limeña sobre la inseguridad ciudadana durante la década de 1990 iba en aumento. En septiembre de 1996, un estudio de la consultora Pollo mostró que el 53% de los limeños afirmaba que la delincuencia había crecido durante los últimos meses. ¡Guau! Los habitantes de Lima consideraban que los principales problemas de la ciudad eran la delincuencia, la violencia, las pandillas y la falta de seguridad. Pero los municipios no se quedaron tranquilos frente a estos números. Así es, Romina. En el año 1991, las municipalidades de Miraflores y San Isidro fueron las primeras en implementar el sistema de vigilancia en cooperación con los vecinos organizados de sus comunes. Para 1993, la Municipalidad Provincial de Lima se suma a la labor de efectivizar el servicio de serenazgo dentro de su jurisdicción. Desde la década de los 90, las autoridades locales fortalecen la atención a las demandas de sus comunidades respecto a la seguridad ciudadana, que venía siendo trabajada desde una óptica nacional. En la actualidad, al 31 de marzo de 2019, según reporte del INEI, a nivel nacional, el número de municipalidades que brindaron el servicio de serenazgo asciende a 1047. Todas las municipalidades de la provincia de Lima y de la provincia constitucional del Callao cuentan con este servicio. Profesor, ¿y cómo va la implementación del serenazgo en las ciudades del Perú? Al 31 de marzo de 2019, el número de efectivos de serenazgo a nivel nacional alcanzó un total de 28.702. La región Costa registra la mayor cantidad de efectivos de serenazgo, el 68,8%, un total de 19.739. Lima Metropolitana representa el 67,2%, o sea, 13.258. La región Selva Alta registra la menor cantidad, 3,9%, es decir, 1.129 serenos. Mmm, voy comprendiendo. Y comparando los datos entre los años 1996 y 2019, para la provincia de Lima, se encuentra que mientras en el año 1996 el número de distritos con serenazgo era 20, en el año 2019 fue 43. Asimismo, se incrementó la cantidad de serenos de un máximo de 240 que había en el año 1996 a 12.040 en el año 2019. También se reconoce un incremento en la habilitación de equipamiento e infraestructura para el desarrollo de sus actividades para hacer frente a problemas delincuenciales. Según datos del INEI, el número de intervenciones realizadas por el Cuerpo de Serenazgo de Lima durante el año 1997 fue de 10.440 por faltas graves, 7.947 por infracciones municipales y 6.268 por infracciones al reglamento de tránsito. De estas, el mayor porcentaje corresponde a intervenciones en faltas contra las buenas costumbres. Le siguen, en orden de importancia, las infracciones municipales y, en tercer lugar, las infracciones al reglamento de tránsito. Entonces, ¿cuál es el papel de la Policía Nacional respecto al servicio de serenazgo? La Policía Nacional del Perú y el servicio de serenazgo deben ser aliados. La propia Constitución de 1993 creó las condiciones para ello, al establecer que la seguridad ciudadana es un servicio que corresponde prestar a los municipios con la cooperación de la policía. Las acciones del serenazgo están inmarcadas dentro de la prevención mediante la vigilancia de los espacios públicos, el patrullaje de las calles, la intervención preventiva en caso de riesgo, pero están impedidos de aplicar medidas represivas. Pero no siempre se dio esta cooperación. Según el estudio de Costa y Romero, la cooperación entre la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Ciudadana Municipal no estaba regulada. Esta cooperación solo se hizo realidad a través de la contratación de personal policial en actividad, pues el régimen laboral vigente en la década del 90 permitía a los efectivos policiales brindar servicios uniformados a terceros durante sus días de franco. Esta situación se ha fortalecido en la medida en que van implementando normas de cooperación. Así es, Romina. Hoy existe un sistema mixto. El 46% de los municipios limeños cuentan con presencia permanente de personal policial en actividad, sin realizar pago alguno. El mismo estudio sobre seguridad pública y convivencia refiere que a mediados de la década de los 80s, se comenzó a gestar la participación vecinal para la seguridad ciudadana. Ahí aparecen las juntas vecinales y la coordinación de las comunidades. Así es, y en 1997, la Policía Nacional del Perú crea la Dirección de Participación Ciudadana, la que se dedicó a organizar las oficinas de participación ciudadana en las comisarías, identificando a los efectivos que tuvieran mejores condiciones para trabajar con los líderes vecinales, organizándolos y capacitándolos en la prevención comunitaria del delito. Según los especialistas Costa y Romero, la conformación de estas juntas tuvo como base la experiencia de las rondas campesinas entre los años 1980 y 1995. Desde el año 2009, la conformación de juntas vecinales de seguridad ciudadana queda en la gestión de los municipios. Como podemos apreciar, el sistema de serenazgo se ha consolidado desde su creación en la década de los 90 hasta la actualidad. Gracias a la función cercana con los vecinos, la participación de la población en acciones de autoprotección y la acción de las juntas vecinales. Creo que ya hemos compartido distintas fuentes de los últimos 20 años del siglo XX. Gracias, Yana Papuj, y gracias, profesor, por acompañarnos en el programa de hoy. El aprendizaje fue muy valioso. Fue un gusto. ¡Hasta luego, promoción 2021! ¡Nos vemos pronto, Romina! Voy a seguir ayudando a mi localidad. ¡Mario! ¡Hola, Romina! Ya sabemos de la historia de esta iniciativa. Ahora sería bueno saber cómo les va y, sobre todo, cómo podemos colaborar. Para eso, le haremos unas preguntas a un especialista. ¿Cómo se ha fortalecido el serenazgo para combatir la inseguridad ciudadana? ¿Cómo debemos cooperar como vecinos para lograr los objetivos de seguridad ciudadana del gobierno local? La participación de la comunidad es muy importante. Por eso debemos de tener todos una actitud más proactiva. Por ejemplo, denunciando los delitos, brindando información a las autoridades, conviviendo de manera armónica con nuestras familias y aportando ideas cuando nuestros municipios estén preparando los planes anuales de seguridad ciudadana. Como sabemos, la prevención es la clave para combatir la delincuencia. Por eso, en la Municipalidad de Lima tenemos programas como Comunidad Segura, Adolescentes Fuertes y Seguros, donde todos podemos participar y así todos podamos trabajar juntos por la seguridad ciudadana. La Municipalidad de Lima, entre otras medidas, ha fortalecido la atención de emergencias a través de las radios tetras que ha entregado a todos los municipios distritales de la capital. De esta manera, todos los serenazgos están interconectados para actuar de manera más acelerada y conjunta. También se ha puesto mucho énfasis en el mantenimiento de nuestras cámaras de videovigilancia, para que estén funcionando en perfectas condiciones las 24 horas. Igualmente, en estas últimas semanas, hemos reforzado nuestra flota vehicular y ahora las calles del Cercado de Lima tendrán más camionetas y motocicletas patrullando constantemente. Por último, también el personal de serenazgo ha sido capacitado constantemente en la Escuela Metropolitana de Ceredos. Compañera, me queda claro que la seguridad ciudadana implica la colaboración y el compromiso de la ciudadanía con las autoridades. De esta manera, hacemos uso de nuestro derecho a participar en la gestión de nuestro gobierno local. Y ahora, ¿cómo vamos en nuestro camino de aprendizaje? Hemos podido conocer cómo han afrontado las municipalidades el problema de inseguridad ciudadana en los últimos 20 años del siglo XX y su vigencia hasta la actualidad. Eso permitirá comprender qué cambió y qué permanece respecto al papel de las municipalidades ante el problema de la inseguridad ciudadana. Cada vez somos más expertos en seguridad ciudadana. Espero que quede claro que no permitiremos que ningún impositivo nos quite lo que es nuestro. He dicho. Y antes de irnos, quiero decirles que aprovechen al máximo su etapa de educación secundaria para seguir aprendiendo juntas y juntos. Así es, compañera. Chicas y chicos, nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ...en el BRAE, para que tenga condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades, continuar con las acciones de interdicción y vigilancia aérea para reducir el tráfico ilícito de drogas, así como la destrucción de pistas clandestinas en coordinación con la policía y de vida. El siguiente objetivo estratégico sectorial está el fortalecer la gestión de riesgos de desastres en el Estado peruano. Este objetivo contiene todas las intervenciones que el sector brinda a través de los siguientes organismos, INDECI, CENEPREC y las Fuerzas Armadas, para la estimación, prevención, reducción de los riesgos, preparación para respuesta, rehabilitación y reconstrucción en zonas geográficas vulnerables del país. Involucra también el fortalecimiento de capacidades que realizamos con los gobiernos regionales y locales. En el caso de INDECI y CENEPREC, desarrollarán modelos de provisión de servicios para favorecer el ejercicio de funciones de los gobiernos regionales en materia de gestión de riesgos de desastres, considerando la participación de la sociedad civil. Se promoverá el uso de información cartográfica, geoespacial e hidrográfica generada por el sector defensa para la mejor planificación y ordenamiento territorial en el marco de la estrategia de gestión de riesgos de desastres. Se fortalecerá las capacidades del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, así como su articulación con los COES sectoriales para su activación inmediata ante la ocurrencia de desastres, así como para la continuidad de la operatividad del Estado. Se impulsará, en coordinación con la PCM, el desarrollo de inversiones y actividades estratégicas para prevenir y mitigar los riesgos ante la ocurrencia de desastres naturales, cuyo financiamiento podrá ser autorizado por el Comité de Administración del Fóndex. El tercer objetivo es fortalecer la presencia del sector de defensa en el desarrollo sostenible. Contiene todas las acciones realizadas por el sector para promover el desarrollo económico, social, ambiental, a través de nuevos batallones de ingeniería y destacamentos a través de, principalmente en zonas de fronteras y en la Amazonía de nuestro país, además de los servicios de apoyo logístico brindados a los distintos sectores del gobierno nacional, regional y local, mediante vuelos de apoyo y acciones cívicas. Adicionalmente, en este caso, refleja los servicios para la disposición de información geoespacial que contribuye a la planificación, ordenamiento territorial y el desarrollo de proyectos en provecho del Estado. Se promoverá cuatro ejes, el fortalecimiento de las plataformas itinerantes de la acción social, denominadas PIAs, ampliado su cobertura a distintas zonas del país, en coordinación con el MIRIS y otros gobiernos, otras entidades de gobierno nacional y gobiernos regionales. Se promoverá el desarrollo de las PIAs aéreas y terrestres que puedan complementar las acciones actualmente ejecutadas por la Marina de Guerra del Perú para llevar